El capítulo sexto de El Profeta Oseas y el capítulo número dieciocho del Evangelio según San Lucas son las lecturas para el día de hoy. Lo que tienen en común es el énfasis en la misericordia. La frase de Oseas yo creo que la recordamos bien. Bien, quiero misericordia y no sacrificios. Es la misma frase que hemos repetido como respuesta en el Salmo. Y luego en el capítulo dieciocho de San Lucas encontramos la famosa parábola del fariseo y el publicano. El fariseo aparentemente llevaba una vida de mucha religión y de mucha piedad, pero le faltaba un ingrediente, un ingrediente esencial. No tenía misericordia. Muy al contrario, su actitud era notoriamente orgullosa y se consideraba con derecho a despreciar al publicano. No soy como los demás. Este es como el cántico de autoalabanza del fariseo. Soy distinto, soy mejor, yo merezco el amor de Dios, yo merezco la bendición de Dios, mientras que el publicano, pues es un pecador y como pecador, nada merece. Entonces, esta es la actitud que toma el fariseo, una actitud carente de misericordia. ¿Por qué será tan importante la misericordia? Nos preguntamos. ¿Por qué ha dicho el profeta que es incluso más importante que los sacrificios? Si pensamos en aquella época, en la época de Oseas, pues hablar de los sacrificios era hablar de un verdadero gasto, es decir, el que hace un sacrificio para el culto del Señor está ofreciendo algo que puede ser muy costoso. El rey David o el rey Salomón se volvieron famosos en parte por esos gastos gigantescos que hacían en las fiestas del Señor. Eran centenares de animales que eran sacrificados. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué va a ser más importante esto de tener compasión que esos que sí son verdaderos gastos, que sí son verdaderos sacrificios? Pero la explicación es esta. Lo que nosotros demos a Dios, aunque parezca muy costoso a nosotros, es demasiado pequeño comparado con lo que Dios es, con lo que Dios puede, con lo que Dios dura, porque Él es eterno. Sí, para nosotros decir, se sacrificaron cien bueyes, eso es una suma muy grande de dinero, parece una inversión muy grande. Pero, ¿qué son cien bueyes, o mil bueyes, o un millón de bueyes? Para el Dios que es dueño de todos los bueyes y de toda la tierra, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Entonces nuestros sacrificios no le añaden en realidad nada a Dios. Lo que Dios quiere, es lo que Dios en principio no tiene, porque ha escogido no tenerlo, sino pedirlo. Y eso que Dios no tiene, es el corazón que le quiere decir sí, que lo quiere acoger, que lo quiere aceptar, y que quiere modelarse en el molde de compasión y de bondad y de generosidad que ha usado el mismo Dios. Y esto solamente lo tiene el que practica la misericordia.